Benjamín Vicuña volvió al país para meterse en el set de la película Be Aires en la que compartirá el elenco con Sabrina García Arena, Germán Palacios, Carlos Veloso bajo la dirección de Marcelo Paez Cubels. El film que comenzaran a rodar el martes 25 será un policial con tonos románticos en el que la pareja central Vicuña García Arena llega al país desde España a pasar unas vacaciones y son secuestrados por una banda de narcos.